El representante internacional de boxeadores Ricardo Rizo de Nicaragua, que representa por cierto a su compatriota el super campeón del peso mosca ligero de la AMB, Román el Chocolatito González, ha solicitado a la AMB en su comité de clasificaciones la reconsideración o reclasificación de este gran boxeador en la categoría superior. ¿Renuncia entonces oficialmente al título de super campeón que posee? Sí, oficialmente renunciamos del super campeón y queremos que nos den la mandatoria en el siguiente peso que es el peso mosca, que Rebeco tiene el título, renunciamos por dos razones, primero nadie quiere pelear con él, es difícil conseguirle pelea porque nadie, cuando uno tiene un peleador bueno es muy difícil conseguirle pelea, tener un peleador malo todo el mundo quiere pelear con él, y segundo el peso por supuesto, ya ha estado mucho tiempo en ese peso y yo creo que se siente mejor en 112 libras. Entonces lo que piden es la casilla número uno del peso inmediatamente superior, que es el peso mosca y ser el retador mandatorio por los méritos del Chocolatito. Exactamente, ellos tienen un campeón interino, pero los méritos que tiene el chocolate es un super campeón en dos categorías, tiene como entre todas, como entre las dos tendrá unas 14 defensas, 35 peleas, 33 knockouts, super campeón, yo creo que tenemos el derecho de pelear sobre el interino de ellos. Al final de esta convención lo último que se hará será dar a conocer esas nuevas clasificaciones mundiales que han tardado un poquito más precisamente por causa de la convención este mes. ¿Consideran ustedes que hay grandes probabilidades de que él sea nombrado número uno inmandatorio en la categoría superior? Debe de ser porque es un super campeón y estamos pidiendo la reclasificación y yo no creo que ahí no sea nadie mejor que él, incluso ya le ganó al super campeón, al super campeón que está actualmente, él le ganó, se lo ganó en Los Ángeles. En esta convención hay representantes del boxeador argentino, Rebeco, ¿ha habido conversación con ellos para ver si pudiera de darse esta clasificación como mandatorio conseguirse una pelea por título en esa categoría superior inmediatamente? Fíjate que te perdiste porque aquí estaba el negro Rivero ayer, yo estuve hablando con él, no sé si se fue hoy, pero yo hablé con él y sí, si lo mandan una mandatoria, seguro vino a subasta, seguro. Él dijo que si no hay ningún problema, si se lo manda, ¿qué va a hacer? Así que el mundo puede esperar un choque entre Rebeco, que es un gran campeón en su peso, y Chocolatito González, que ha sido un gran campeón en los mosca ligeros y que va a subir entonces ya oficialmente a la categoría superior, tal vez para inicio del próximo año. Seguro que la pelea se va a hacer, en la fecha no sé, eso hay que mandarse de acuerdo con Rivero y Honda, que son los promotores dos, para ver si se va para Japón o se va para Argentina, pero va a ser bueno. Una de las grandes noticias que se han dado en esta convención número 92 de la Asociación Mundial de Boxeo en Lima, Perú, Chocolatito González renuncia a la categoría de las 108 libras donde es supercampeón y aspira a estar pronto siendo protagonista por lo menos de una pelea titular en el peso mosca, que es el inmediatamente superior.